En este episodio de Let's Talk El pecado es una falla también Porque podemos caer en comparar Una adicción con la religión Leemos en la Biblia que Dios es un Dios de amor Y de compasión, pero cuando tú Empiezas a hablar de todos tus errores Y empiezas a hablar de lo que de verdad está pasando Tú no encuentras ni amor Ni compasión ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien, todo bien Pregunta del millón Para ustedes, ¿qué es la religiosidad? Bueno, pues Antes Para mí la religiosidad significaba Andar el pelo largo No andar maquillaje Estar gritando desde un altar Pero definitivamente Todo eso cambió Viviendo una doble vida Siendo una persona en la iglesia Enfrente de los demás Pero en la casa soy otra persona En el colegio soy otra persona Y yo creo que Esa es la trampa De la religiosidad Es como que uno Y inclusive es un estilo de vida Atractivo Porque queremos Proteger nuestra imagen ¿Verdad? Y la religiosidad nos invita A eso A proteger nuestra imagen Más Una relación nos invita A destruir nuestra imagen A convertirnos en esas personas Que Dios nos ha llamado a ser Yo pienso que La religiosidad Es algo inventado por el hombre Si te pones a pensar Dios no creó la religión Dios creó una relación Dios no dijo Voy a crear la iglesia Voy a crear la religión Para que el hombre pueda Ser exitoso ¿No? O llegar a mí Exacto O conectarse conmigo Dios nos creó De una relación salimos Para estar en relación Con Él Entonces que piensan Cómo se ha manifestado La religión O qué fueron Esas cosas que nos enseñaron Temprano En nuestro caminar Con Dios Cómo esto O por qué afectaron Porque esto afectó Nuestras vidas Bueno La pregunta que tú hiciste Al principio Para mí la religiosidad Era ser perfecta O sea Era Llegar O sea Esperar a estar En una posición específica Para poder Ser cristiana O para poder Ser suficiente Para llegar a A la iglesia O para llegar a estar En una posición Digna So Igual que tú O sea Para mí Eso significaba Antes Yo pensaba Que la religión Tenía que ver Con Qué tan Bueno Qué tan lista Estoy yo Y algo que Bueno en mi caso Fue el hecho También de Aparte del cambio De look Aparte de Todo esto Del ser tan bueno Perfecto Era el hecho De considerar Que solo yo Y yo Hablaba con Dios O sea No había nadie más En la faz de la tierra Que tuviera esa Relación Es que solo Dios Y yo Y entonces yo lo estoy Haciendo bien Y todo el mundo Lo hace mal Como Crea un orgullo Un estándar Donde en mi caso Yo me sentía que Juliana es súper buena O sea No hay ser humano Como Jesús O sea Y Juliana le sigue O sea Jesús y Juliana Van de la mano Y me crearon Se creó Este concepto De De perfección Pero también De De que yo soy Única En el sentido De que todos ustedes No escuchan a Dios Como yo lo escucho O sea Algo Eso fue algo Que me afectó A mí En esa parte Eso mucho Mucho orgullo Mucho orgullo Yo creo que para mí También La religiosidad Significaba Orgullo O sea Poder Que tan Que estar tan Orgullosa De quien yo me había convertido Que Que no era Lo suficientemente Que otras personas No eran lo suficientemente Sí Y en eso encajaba Mi familia Porque yo me acuerdo Que nosotros Pasábamos los 31 Juntos Pero en el momento En que yo llego A conocer a Jesús A través de En ese momento Del cristianismo Dije No los 31 Los voy a pasar En la iglesia de rodillas Pero En mi mente Era porque Supuestamente Hay que dárselo a Dios Pero en el fondo De mi corazón Era porque mi familia No era perfecta No era apta Para yo estar con ellos So preferí sacrificar El tiempo de calidad Con ellos Para ir Supuestamente A agradar a Dios De rodillas El 31 de diciembre Y eso fue una herida Muy profunda Sí Es la religiosidad O sea Lo que se manifiesta mucho Es que no puedes ver Que eres religioso Es muy difícil Es muy difícil Aceptarlo Porque estás en tanto activismo Estás haciendo tantas cosas Todo el tiempo Haciendo a los demás O haciendo esto Haciendo lo otro Sirviendo aquí Sirviendo allá Que eso se convierte En tu relación con Dios Las cosas que haces Esa es la relación con Dios Entonces no te das cuenta No te paras un momento A pensar Porque ves que Todas las personas A tu alrededor Están haciendo exactamente Lo mismo Y cuando vienen Las preguntas De por qué No me siento bien Entonces las rechazamos Con un Ah en el nombre de Jesús No estoy bien Voy a rechazar Este comportamiento O esta depresión Porque eso no es de Dios Pero nadie se sienta A pensar Por qué Tengo este problema En mi cabeza Eso es verdad Y eso va con lo que Estábamos hablando De que El problema De lo difícil De estar en relación Es que Nos requiere que seamos Vulnerables Más una religión No nos pide eso Y el ser vulnerable Es algo difícil Porque no hemos sido Entrenados No nos han enseñado A ser vulnerables La tendencia es Ponernos una máscara Exacto Y mira que De eso que estás hablando Entramos al punto De comprender La razón del por qué Nos volvemos personas Que todo lo queremos Hacer en nuestras fuerzas Y no es un comportamiento Que nace De una creencia De fe Sino de una herida De que viene desde antes Nos enseñaron A que para poder ser amados Necesitamos hacer cosas Para recibir ese amor Entonces Se crearon muchas heridas Nos formamos en mucho dolor En la infancia Porque crecimos De pronto En un hogar disfuncional Crecimos de pronto Con un faltante de comunicación En mi caso Fue del hecho De mutilar mis sentimientos No es que El guardar silencio O la conducta de No confieses eso Que está mal Porque en el nombre de Jesús No viene tanto de allí De la fe Sino que viene de casa En mi familia Yo me acuerdo tanto Que yo decía No me siento triste Mi mamá no está conmigo Está en Estados Unidos No digas eso Tu mamá se fue Porque ella quiere Lo mejor para ti Entonces empezaron A enseñarme Que mis sentimientos Eran incorrectos O sea Que yo era un problema Esta misma Disfunción familiar Se traspasó a la iglesia Se traspasó a la iglesia Entonces ahora No puedes sentir eso Porque la palabra del Señor Dice que el gozo del Señor Es tu fortaleza Entonces para poder Llegar a conquistar Este Dios De que todo es tan bueno Como todo tan lindo Y tú ves a los demás Como que tienen una vida tan bella Tú empiezas a callarte Todo el dolor Y empiezas a guardar Y dices No, entonces Yo necesito Este estándar de vida Porque ya no lo pude conseguir En el mundo Porque ni soy famosa Ni soy próspera Ni tengo dinero Pero de pronto en la fe Sí, de pronto en la fe Puedo ser una gran predicadora Una gran algo Pero necesito Que mi pasado Nadie lo sepa Porque es una debilidad Me hace quedar mal Empiezo a ocultar Mis emociones Mis sentimientos A usar máscaras Y entonces como que Nada, ya Ya el Señor Tapó todo Soy nueva Y todo el dolor de atrás Pues Que nadie sepa A mí sufrir Ahora a pretender A pretender A pretender que todo está bien Que todo está Yo creo que mucho de eso Tiene que ver con Con simples costumbres De que Bueno, así se hicieron las cosas En mi casa antes Debería yo de seguir Haciendo las cosas igual ahora O sea, mi abuela Me llevaba a misa El domingo Y después hacíamos esto Y hacíamos esto Y el ritual Y todas las costumbres En las cuales crecimos Y después salimos de casa Entonces entramos a un lugar A una A una organización religiosa Y también hay costumbres Que ya están establecidas Entonces mucha de la Yo creo que Mucho de lo que es La religiosidad Para O lo que fue La religiosidad Para nosotros En algún tiempo Es simplemente Por costumbres O sea, nunca Nunca cuestionamos Señor, ¿será que Las cosas se hacen así? ¿Será que tú quieres Que yo haga esto? Simplemente Esta es la manera En que todo Es Y pues bueno Si así Mi papá dice que es así Entonces debe de ser así Si mi líder dice que es así Entonces debe de ser así Entonces nos acoplamos A costumbres Y esta es la manera Que tiene que ser Y no nos damos cuenta Como lo que tú dices La religión es algo que O la religiosidad Es algo que tú no te das cuenta Es como que Aprendiste De autoridades Así es como se hacen las cosas Y no lo cuestiones Sigue para adelante De esa manera Y al tener esta vida Digamos que en el fondo Las personas Que no van a la iglesia Pueden leernos O sea, pueden darse cuenta Porque decían que veían a Jesús Y que había algo en él Que ellos querían Entonces cuando no veían a Jesús En nosotros Porque lo que teníamos Una religión Las personas que están afuera Lo pueden notar Y no quieren eso No quieren porque dicen O sea, realmente quiero eso Cuando si realmente Tuviéramos Y lo que predicáramos Fuera real De que Jesús vive en nosotros Seríamos un imán Para las personas Caerían las personas A preguntarnos ¿Qué es lo que tienes tú? Que yo tanto necesito Me hace acordar de algo En Colombia Me acuerdo tanto Que me fui a ver con una amiga Mi amiga me invita a un café Por mucho tiempo Venía diciéndole Que nos viéramos Hasta que ella dijo que sí Accedió Y nos sentamos a tomar el café Y me dice Mira, yo ya no te voy a decir la verdad Y yo no quería salir contigo Por tu forma de ser O sea, yo no quería salir contigo Porque tú siempre estás echando Como cantaleta Me estás regañando por todo Y claro Yo fui Uno de los efectos en mí Fue ser demasiado enjuiciadora Nunca había misericordia En mis palabras Nunca habían palabras de consuelo Si tú me decías a mí Que tú estabas en pecado Yo te caigo con la Biblia Y encima de la Biblia Voy yo Entonces Mis amigos percibían eso Y decidían alejarse de mí Entonces Me impresiona Porque ella me dice esto Y yo me quedo como Y yo ya venía De un tiempo No estaba en sanidad Pero ya venía En un tiempo En el que Dios venía Como mostrándome Que algo estaba en desorden Que algo no estaba bien Entonces empecé a entender Esto del consuelo Y ahora ya lo refuerzo No más con la sanidad Pero fue muy gracioso Porque mucha gente Me huyó por eso Pero eso está escondido Detrás de un deseo Que la gente sea santa Y que no se pierda Y que no vaya al infierno Y un montón Exacto O sea Tú estás diciendo No, es que yo no quiero Y pasa con tu familia O sea Porque si no Las heridas familiares De tus hermanos menores De tus hijos O de tus amigos Como en el caso De la amiga de Julie No serían así No se sentirían mal No, uno tiene un deseo Ella tenía un deseo De que su amiga Hiciera las cosas bien Pero eran sus fuerzas Nosotras fuimos Sí, total Nos conocimos hace muchos años Jess y yo Y crecimos en ese Sistema religioso Y Jessy es testigo De cómo era yo Y yo soy testigo De cómo era yo Entonces Ahora nos reímos Cuando hablamos Y conversamos Y ya nos consolamos De cómo éramos antes Yo creo que es El punto Es de que La religión Se trata De lo que nosotros Podemos hacer De qué tan buenos somos De qué tan santos somos De qué tanto servimos Y si no servimos No servimos Entonces Nosotros Antes La religión Para mí significaba Qué tanto yo puedo hacer Y creo que es Como que Lo que estamos describiendo De Si no Si no soy Lo suficientemente perfecta O suficientemente santa No puedo estar aquí No soy digna De estar aquí No soy digna De servir O de estar en relación Con ciertas personas Porque no soy Lo suficientemente Igual que como están Que como está el resto Entonces yo creo que Es importante Mencionar la diferencia O sea La religión Se trata De lo que yo puedo hacer Y no de lo que Dios Ya hizo por nosotros Exacto Y nos separa De ese amor Incondicional ¿No? Como que nos aleja En vez de acercarnos Nos aleja Y creo que algo Que mencionaban todos Era el hecho De que No nos damos cuenta De que estamos en ello O sea Como que No percibimos El dolor Que nos estamos causando Empezamos a despreciarnos Por imperfectos Porque fallamos Porque como nos vamos A acercar a Dios Así Entonces en vez de ir a la iglesia Sintiendo que Ok Aquí voy a encontrar Perdón Es no puedo ir a la iglesia Porque todos son tan buenos Que yo Lo que decías ahora No debería Qué pena Estoy avergonzando a Dios Y la religiosidad Nos cobra eso Oh Pero mira que Jesús murió por ti Tú deberías de hacer algo Para pagar ese favor Entonces Siempre viene ese Ese peso En nosotros Que nos separa De Dios La religiosidad Tiene la capacidad De anularnos Separarnos Y decir Tú eres un problema No que tienes un problema Sino que Tú como Tú En forma Creación No No vas con Dios O sea Estás mal Entonces La pregunta a continuación es ¿Cuáles son los rasgos De esta religiosidad? ¿Cuál es el dolor Que causa la religiosidad En nosotros? ¿Qué dolor les hizo a ustedes? ¿Qué daño les causó? Para mí lo peor Fue la poca comunicación Que yo tenía con Dios O sea Ahora Disfrutar en este momento De un te amo Que no tiene que venir A través de una canción Ni a través de un profeta Ni a través de nadie O sea Él y yo solos Como él lo quiso En un momento En el huerto del Edén Caminando con Adán Teniendo una conversación O sea Yo saber De que yo me perdí Por 26 años De mi vida De eso Yo creo que es lo que más Me ha dolido Y lo que más El duelo más grande Que yo he tenido que tener Es ese O sea Haber recibido a Jesús Desde mis 6 años Haber podido hablar con él Todos estos años Y haber cometido muchos errores Dejándome llevar por otras personas Dejándome llevar por otras personas Por las heridas que yo tenía Como algo menos O peor que cualquier otro pecado Es una falla también Porque podemos caer en comparar Una adicción con la religión Pero puede tener el mismo efecto destructivo En nuestras vidas Porque es lo que nos está separando de Dios Y si estamos siempre tratando de buscar algo ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que todos queremos es sentir Es ser aceptados en Dios Es recibir el amor de Dios Cuando yo estoy buscando recibir este amor Esta aceptación En cualquier cosa que sea fuera de Dios Voy a estar siempre insatisfecho Y yo recuerdo cuando yo estaba Yo estaba en eso también En religión Yo servía en la iglesia A los 15 años Y estaba viendo pornografía Y en el baño de la iglesia Después de haber servido en la iglesia O sea, durante el servicio Ya, esa era la vida Y entonces, claro O sea, todas esas cosas fueron creciendo en mí Y ese estilo de vida Siguió creciendo en mí De una manera, hasta un punto Que me llevó a donde llegué A donde terminé Lo que hay veces es difícil ver Cómo esto está teniendo un efecto En nuestras vidas Pero El simple hecho De estar insatisfecho siempre Y es que es en Dios Es en una relación con Él En que en verdad podemos Sentirnos completos Si hay una persona que está Peleando Caminar este camino Es porque no han conocido Lo que es una relación con Dios Sino que han sido introducidos A una religión Y por eso es que lo peleas Porque cuando tú eres introducido A una relación real con Dios No vas a querer apartarte de eso más nunca Me han tocado las lágrimas Que he llorado Por los efectos de esta adicción Porque para mí fue una adicción muy fuerte Fue un refugio de perfección Como les decía No lo pude alcanzar en el mundo Tenía que buscar por dónde alcanzarlo Y encontré esto Y ahora Cuando ya Dios ha venido sanando esas heridas Con la iglesia Porque me enseñó a separar Él me dijo La iglesia es mi iglesia Y el sistema no soy yo Vamos a separar Vamos a perdonar a los que te enseñaron mal Pero ahora vamos a entender Qué fue lo que pasó Y llorar Y Él me decía Necesito que perdones mi casa Necesito que perdones mi cuerpo Necesito que perdones el cuerpo de Cristo Que le des el perdón Porque te mutilaron Cosas que tuviste que haber madurado Antes de tus 30 años Apenas vas a comenzar a madurar Y eso lo causó la religiosidad Como el hecho de tomar la decisión De decir Hoy domingo voy a estar con mi familia Mi familia necesita que yo esté con ellos Porque eso es mi casa Mi familia Y no sacrificarlo Entonces esos fueron mis efectos No sé Vivi Qué sucedió contigo en esa área Bueno yo Los rasgos y los efectos Fueron de que yo me sentía Si yo cometía un error No tenía la libertad De poder expresárselo a nadie Mucho menos en la iglesia Nosotros leemos en la Biblia Que Dios es un Dios de amor Y de compasión Pero cuando tú Empiezas a hablar De todos tus errores Y empiezas a hablar De lo que de verdad está pasando Tú no encuentras Ni amor Ni compasión Entonces ese es el sistema religioso El que no puedes hablar De tus errores De tus debilidades Porque vas a encontrar Juicio En vez de amor Y de compasión Entonces yo aprendí A no hablar de nada De esas cosas Entonces saliendo De ese sistema religioso Y ahora Estar y poder experimentar El amor A través de una comunidad Es impresionante Porque yo entiendo He podido experimentar Lo que es Hoy No quiero servir Porque no me siento bien Y que mi líder Lo pueda entender Y que lo acepte Perdón que te interrumpa ¿Cómo te sentiste? Porque Prácticamente lo que todos Aquí hemos vivido Es hiperactividad religiosa Hemos hecho Y hecho Y hecho Como muchas personas Pero ¿Cómo te sentiste En el momento En que te dicen No, es que no vas a hacer nada? O sea ¿Cómo fue esa experiencia? Fue diferente Al principio Porque yo Era una persona Muy activista Y tenía Una de las razones Por las que yo Personalmente Me sentía feliz En un sistema religioso Era porque Mientras yo más hacía Más atención Y más Y más Al ego recibía Que es parte De lo que Por eso no nos damos cuenta De que estamos En un sistema religioso Porque Estamos haciendo Tantas cosas Y recibiendo tanto Wow Que buen trabajo Wow Tú eres la mejor Wow Esto Que no nos damos cuenta Que no está bien Que yo Ponía todo eso primero Antes de mi familia Y antes de mí misma Entonces fue Fue diferente Pero fue espectacular Fue hermoso Poder No hacer nada Y enfocarme en mí Y darme cuenta Que el Señor me decía No tienes que hacer nada Yo te amo Igual Y porque hagas más No te voy a amar más Y creo que es Nuestra Nuestra experiencia común De poder experimentar La Tener una relación Con Dios Y no tener una religión De que ya no se trata De lo que yo puedo hacer Por un año No voy a poder servir O sea Definitivamente No se trata de mí Ni de lo que yo pueda hacer Se trata de que ya Jesús Lo hizo por mí Yo entré en la religiosidad O esto influyó en mí Por la atención Necesitaba atención Entonces cuando llego A sanar Al programa de sanidad Me dicen No es que por un año No vas a hacer nada Y yo me quedo como Yo me acuerdo tanto Que yo entraba Y yo era esperando Que alguien me preguntara Qué yo hacía para Dios Para yo poder sacar mi lista Y a ver en qué Es que Qué utilidad iba a tener mi vida Entonces cuando me empiezan A decir Te amo Y yo ¿Por qué si no he hecho nada Para? O sea No he hecho nada Para que me amen Porque yo recuerdo Que yo siempre tenía Que hacer algo Para recibir ese afecto No solo en mi casa Ya dentro de la iglesia Entonces Cuando no No vas a hacer nada Nadie Por un año Por dos años Me preguntaron Qué yo había hecho para Dios Es más Dos años después Dieron cuenta Que yo hacía teatro Nadie le importó Qué yo hacía Sino quién yo era Me acuerdo Del pasaje bíblico Cuando el El recador de impuestos Y el fariseo Van al templo Y el fariseo Dice Dios Gracias Porque no soy Como ese ladrón Los recadores de impuestos Los estafadores Y el recador de impuestos Dice Dios perdóname Porque soy un pecador Y Dios está más complacido Con la persona Que está dispuesta A reconocer su pecado Para mí Porque esto es algo Esto es algo Que hay que estar alerta ¿Entiendes? Esta cosita Esto se nos puede Encaramar otra vez Y llegar a pensar Que ya estamos bien Si no tiene que ver Con una iglesia Es algo que se mueve En el ambiente Es un perfume Es una cosa Es un pachulín Entonces Para mí Algo que me ha ayudado A combatir con esto En mí Es estar alerta Cuando Cuando puedo Recaer en esa actitud Religiosa Y poder reconocer En momentos Y poder Poder compartirlo Con alguien Poder confesarlo Y decir Señor perdóname Caí otra vez En religiosidad Porque hay veces Me pasa O sea Dejé de hacer Mi journal Por dos días Y entonces Perdí la conexión Con Dios Dios me ama igual Totalmente Y yo tengo la libertad De poder regresar A su presencia Sí Y está bien O sea No estoy supuesto A ser perfecto Estoy supuesto A ser amado Amado Oh que lindo Es como que caminar Con esa nueva perspectiva Que hemos aprendido Exacto Bueno Entonces para dar Por terminado Entendemos entonces Que la religiosidad Es todo lo que hemos hecho Pues en nuestras fuerzas Para tratar de agradar A Dios Tratar de acercarnos A Él No aceptando Lo que Él hizo Por nosotros Y que la manera De poder ir saliendo De esto O poderlo reconocer Porque vamos a tener La tendencia De caer en ello Es aprender a quitarnos Las máscaras Y ser vulnerables Con nuestra Ser tan vulnerables De poder decir En dónde estamos Cómo nos sentimos Y qué es lo que está pasando En nuestra vida Entonces Pues Gracias Por compartir Jessy hoy estuvo de invitada Gracias Jessy Y nos vemos entonces En el próximo Next Salud Gracias Hola Si te ha gustado este video Dale like O si no Comenta O compártelo Con tus amigos O con tus familiares Si quieres más videos Suscríbete A nuestro canal de YouTube Y Nos vemos en el próximo Episodio de Let's Talk Bye